Esta compañera es muy especial, es la primera guitarra. Empecé a descubrir la música con ella. Incluso las primeras canciones que escribí fueron a su lado. Les voy a mostrar una canción, no se rían, esta canción la escribió un adolescente, por favor, no sé si era adolescente o era niña, creo que era niña. Pero bueno, esta fue una de las primeras canciones que escribí y ella estaba conmigo. Dice así. Llega la noche a mi corazón y otra vez espero que vuelvas amor. No sabes la falta que me haces aquí. Regresa tan pronto, te lo pido por mí. Sé que fui duro e inconsciente contigo, pero el cielo, el cielo fue mi peor enemigo. Solo me resta pedirte perdón, mi amor. Yo sé que estuve mal. Te escribo para pedirte perdón, amor. En esa época era el recontro romántico. En esa época era el recontro romántico. Yuyo, ayuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de abandonión, tal vez allá en la infancia. Su voz de alombra tomó ese tono oscuro de callejón. O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste por el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de abandonión. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros. Como el olvido, tus labios apretados. Como el rencor, tus manos, dos palomas que sienten frío. Tus venas tienen sangre de abandonión. Tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón. Cuando todas las puertas estén cerradas y ladren los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de abandonión. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de abandonión. Malena canta el tango con voz quebrada. Yo sigo en esta misión de pedir al jefo que filme de nuevo porque voy a hacer un enganchadito de bolero. ¿Sabe por qué? Porque estoy afinando, estoy afinando. Y hay que tocar bastante para que cuando uno coloca las cuerdas, ellas agarran para cualquier lado. Entonces vos tenés que tocar, 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 tocar. Un buen rato así ya... Ahí vamos agarrando jugo. Ahí creo. La primera. Voy a hacer unos boleros, jefo. Diez minutos, ¿tienes más? ¿Eh? Diez minutos, ¿tienes más de boleros? Diez? Si. Dale, diez minutos ahí. Bueno. Vamos arriba. Vamos arriba. Hago el falque con esa aguja que está desafinada y falo. Vamos arriba. Dice así. Te vas porque yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo, y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, para que me compares, hoy como siempre. No sé. 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 En tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella Que alumbra mi ser Yo sin su amor No soy nada Detén el tiempo En tus manos Haz esta noche Perpetual Para que nunca Se vaya de mi Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Y que hiciste Del amor que me juraste Y que has hecho De los besos que te di Y que excusa Puedes darme si faltaste Mataste La esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino Que me hiré Y que absurda es la razón De mi pasión Y que necio es este amor Que no se muere Y prefiere Quiere perdonarte tu traición Y pensar Que en mi vida fuiste flama Y el caudal De mi gloria Has sido tú Que llegué A quererte con el alma Y hoy me mata De tristeza Tu actitud Y a qué debo Dime entonces Tu abandono Y en qué luta Tu promesa Se perdió Y si dices La verdad Yo te perdono Y te llevo De la mano Junto a Dios Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no concibo Es la razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Ahuyentaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que temé Hoy mi playa Se viste de amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida que no naufrague Tu vivir Cuando la luz del sol Se esté apagando Y te sientas Cansada de vagar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Una más Mujer Si puedes tú Con Dios hablar Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar El mar Espejo de mi corazón Las veces que me han visto llorar La perfidia de tu amor He buscado He buscado Donde quiera que yo voy Y no te puedo hallar Para que quiero tus besos Si tus labios Y tus labios Y tus labios no me quieren ya besar Y tú ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás Que lejos estás De mí De mí Ya no estás Más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindabas El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento Todo el mal Que dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor No viviré Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo soledad Y si yo no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir Más Acá estoy afinando Le pedí al Jeffo Que filmara ¿Estás filmando Jeffo? Sí Mirá Esto es una curiosidad Que creo que a la gente Le puede llegar a Interesante Estoy afinando Por eso Demoro un poquito Esta Con esta guitarra Grabé el punteo De la canción Llora mi garganta Ahí está Esta es una Takamini Una G116 Casi me olvido el número Y te estoy afinando Este es un afinador Miren Otra curiosidad Más allá que estamos ¿Se ve ahí Jeffo? ¿Se ve? Si, miren Si paso Queda en rojo Está desafinada Entonces tiene que venir Para el color verde Ahí, ahí está E quiere decir Mi La primera cuerda Ahí Ahora sí Ahí está afinado Pero las cuerdas Las coloqué hace unos minutos Entonces demora un poquitito Unas horas Ahí en que se asienten bien Las cuerdas Pero en serio Grabe esta canción Me voy a cantar un pedacito ¿Está? ¿Da para cantar un poquito? Sí Ahí ya Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida Este sufrimiento Ahora que lo nuestro ya Se ha convertido En un pasar Ahora que la soledad Lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está Y que llenan mis espacios Las dudas que dejando van Huellas de fracasos Llora mi garganta Si te vas Lágrimas Que le dan vida Este sufrimiento Oh, no, no Llora mi garganta No da más Mis días ya No ven el sol Y se están muriendo Llora mi garganta Amor sin ti El vacío Se adueñó de mí Lo que fue un edad Me hace infeliz Me estaba acordando Que esta otra canción Mirá Oh, se va la afinación Miren, miren Cómo se fue Acá, ¿vieron? Entonces Bajo un poquito Eso es todo Porque es cuerda nueva Oh No es siempre así Es ahora Porque cambié la cuerda Ahora ahí Ahí subo un poquito Este solo acá Y acá En la época sonido profesional Esta canción Que es muy conocida Por Víctor y Leo La grabé con esta guitarra Con la Takami Por eso también es especial Bueno, voy a seguir afinando acá ¡Gracias!